¡Cocinemos con Mariela! Con el auspicio de Miraflores Ecuador, Madcormick Ecuador, Mundo Ambienza, Gestor Inmobiliario, Oriental Industria Alimenticia y Porque Cocinar es Simple con Waxo. Bienvenidos a Cocinemos con Mariela. Hoy tengo un programa sumamente especial. Hoy no solamente vamos a cocinar, hoy día vamos a hablar de temas con una persona que para mí es muy importante, muy importante en mi carrera artística, muy importante en la carrera artística de todas las personas que vivimos en el Ecuador, no hay duda, porque ella es un ícono de nuestro país. Ella realmente, les digo que desde que entré en la televisión en el 90, creo que ella empezó a tener sus grandes éxitos también en esa época, pudimos vernos en muchos escenarios. Y siempre fue una señora, una dama, que inclusive en el peor de los conflictos salía adelante con una sonrisa. Después te reclamaba. Con ustedes, Silvana Ibarra. ¡Bravo! Silvanita querida, me encanta tenerte, me iba a vestir con un vestido de flores, pero yo dije, no, 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 Silvana, quiero vestirme como Silvana y ya lo tenía visto. Silvana, gracias por venir a casa. No, gracias a ti por invitarme a casa. Yo estoy feliz de compartir este que será mi última entrevista. Porque va a ser tu entrevista de entre siete y ocho meses. Claro, obviamente, es una despedida momentánea, porque ya empiezo mi tratamiento de radioterapia y comprenderás que puedo hacer que no pueda ni hablar, ¿no? Porque no voy a poder tragar, yo lo sé. Ya, ya. Eso me dijo, tragar, digamos, hablándolo. Claro, claro. Sí, pues. La chica es sensual. O sea, soy la más deseada, la primera más deseada. Claro, yo quería ser y tú me ganaste. Vea, eso. Bueno, tú le ganaste a todas, en verdad, siempre. Sí, sí, sí. En uno de los años, porque fueron como siete años consecutivos, también le gané a María Conchita Alonso, imagínate. A María Conchita. Claro, claro. ¿Por qué tú crees que llegaste tanto al corazón de los hombres? No solamente de hombres, también de mujeres. Las mujeres me amaban. O no, o no. Sí, porque no te veían como una persona que iba a ir por la vida como arranchando maridos. No sé, a lo mejor una que otra, ¿no? Porque sí me han contado que en ese tiempo de la más deseada, no dejaban, cuando yo hacía los espectáculos, no dejaban a las señoras que los maridos me vean. Y les hacía problema porque me veían en el escenario, ¿no? Ya, claro. Eso me han contado. O sea, como que Silvana era la mujer fatal. Pero no, yo creo que si quedé como la más deseada. Pero nunca, Silvana. En el tiempo que te conozco, tú eres una... O sea, eres súper tranquila. Por supuesto. Imagínate, ya tengo como cinco años sin novio. Y que antes tenías novio, no era esposo que tenías. Bueno, yo digo, no. O sea, he tenido algunos novios. Yo creo que es bonito decir eso. Ya, claro. Ah, ¿sí has tenido novios? Ah, claro, claro. O sea, Gustavo... Pero de eso no quiero hablar. Ah, mira, qué bonito. ¿Qué sonó? El novio que estaba llamando. Ahora tengo dos novios. Que son tus hijos. Sí, que son mis hijos y, bueno, mi hija también bella. Claro, que tú has tenido novios y nadie se ha enterado. ¿Cómo logras ser tan sigilosa para tus cosas, tan privada, Silvana? Mira, es que no he tenido novio. Por eso es que, o sea, si en el momento que llego a tener novio... Ya. No lo voy a tener, mentira. Voy a ser como mi mamita. Mi padre falleció cuando yo tenía cinco años y jamás, jamás vi un hombre en la casa. Nunca. Jamás. Mi madre y tuvo admiradores, porque era una señora muy buen puesta, tenía cuerpazo. Yo me acuerdo que mi madre tenía ya cinco hijos y tenía un cuerpazo. ¿Ah, sí? Entonces sí tenía sus admiradores, pero nunca vi en mi casa a un hombre. No te puedo creer. Jamás. Y se fue a morir. Cuando mi madre falleció, se fue amando a mi padre. ¿Tú lo sabes? Yo lo sé. Alguna vez la saqué a pasear y puse de fondo la canción. Quédate, que este tiempo es nuestro y el amor tiene ganas de volver. Entonces mi madre la vi, que empezaron sus lágrimas a rodar. Y digo, mamita, ¿qué te pasa? Es que me acuerdo de tu papá. No te puedo creer, Silvana. Y el día cuando mi madre falleció, yo estuve en su casa y ella habló de todos los hijos y habló de mi papá. Por eso te digo, mi madre murió en mis brazos. Por eso te digo que mi madre se fue amando a mi papá. ¿Y qué dijo de ti cuando habló de todos los hijos? No, hijita me dice, quiero que me guarden, porque yo la llevaba a la clínica, ¿no? Quiero que me guarden, dice, dile, dile a la señora que me guarde cepillo, pijama. Mi madre no se quería morir. Pero para mí fue tan, como te digo, se murió en mis brazos. Llegando justo a la clínica ya había mi madre con su último respiro. Ya entró emergencia, le empezaron a dar los primeros auxilios. Entró también un sobrino mío que es médico, ahora vive en España. Y no pudieron. Mi madrecita se fue. ¿La ida de tu mamá fue una de tus grandes crisis, Silvana, cuando ella se fue, cuando ella murió? Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo llegó tu vida? ¿Qué sufriste? No, o sea, ¿qué te digo? Yo creo que me faltó tiempo para ir a ver a mi madre. O sea, ¿te recriminabas? Sí, claro. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿No te cortaste? No, 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 no. Fue el susto. Fue el susto. ¿Qué pasó? ¿Cómo se vino abajo eso? Bueno, sí. Son cosas que pasan, o sea... Son cosas que pasan. Oye, yo también... A lo mejor Diosito no quiere que vaya a la radioterapia. Si no voy, no hay otra. Pero esto... Son dos meses. Esto lo vamos a poner. Claro. Hasta donde quedó antes de que... Esto lo vamos... O sea, esto hay que ponerlo. Ah, lo vas a poner. Obvio. Ya, ya, ya. Estaba pensando en tu entrevista y yo decía, el champán en el cuerpo de Silvana, en el champán, y se te derramó en verdad. Ay, Dios mío, me asusté muchísimo, Mariela. Sí. Qué cosa es lo que nos pasa. Bueno, así sucede, ¿no? Yo sigo que hay un ángel acá que, bueno, que hace las cosas que pasan para bien, porque no pasó absolutamente nada. Yo estaba nerviosa que te haya roto, que algo se te haya roto, pero nada, todo bien. Seguimos con los mismos vestidos, con vino y con champán. Oliendo rico. Oliendo rico. Cántame un poquito esa canción, que es mi preferida de las tuyas. Suavemente quítame la ropa. No, mejor te canto. Ya no regreso más a casa, donde se vive por vivir. Esa canción es mía, le trae música, fíjate. Mi mamita está aquí. Yo sé que mi mamita era un ángel y está en luz. Y ella quiere que no vaya a la radioterapia, porque me van a dar la primera hoy. Entonces yo lo que creo es que ella no quiere que vaya, pero tengo que ir, obligada, porque es parte del tratamiento. ¿Y por qué tú crees que tu mami no quiere, si tu mami quiere el bien para ti? ¿Y un tratamiento de ese sí es fuerte? Porque es fuerte. Pero es conveniente. Es fuerte, sí. He estado tomando muchas cosas naturales. Siempre me llegan con regalitos a darme una bebida. Incluso me envían medicina natural. Entonces yo creí que esa parte no la iba a realizar, pero sé que tengo que hacerlo. Porque este cáncer que tengo es un cáncer agresivo que se transmite a través de la sangre por todo el cuerpo. Entonces puedo llegar a una metástasis, que es lo que no queremos. No puedo creer que me lo digas así, con esa cara y con esa tranquilidad y con esa paz. Es que mira, Mariela, yo creo que es cuando Dios quiere. Mi hermano se fue hace siete años, estuvo internado tres meses. En tres meses Dios se lo llevó. Y en ese tiempo de que yo estuve cuidándolo, quería salvar a mi hermano. Buscaba una cosa, buscaba otra cosa. Le pedía a Dios que me lleve a mí, que lo deje a él. Entonces ahora con lo que me está pasando, digo, es cuando Dios quiera, no cuando tú quieres. Entonces eso me da hasta cierto punto tranquilidad. Para asumir lo que venga, para asumir lo que venga. Estoy en paz, me siento en paz porque yo creo que he dado todo. Lo he dado todo, absolutamente todo. Así siento. Quizás a mi madre me faltó ir a verla más. Quizás no entendí su soledad, aunque yo iba siempre a verla. Siempre le llevaba a pasear, siempre le llevaba mis regalitos a mi viejita. Pero creo que me faltó por lo menos ir todos los días a verla un ratito. Eso me faltó. ¿Y lo tienes en tu corazón? Claro que sí. Cuando mi mamita se fue, yo para poder dormir tomaba pastillas. Para poder dormir porque no podía conciliar el sueño. ¿Durante cuánto tiempo? Cuatro años. O si no, no dormías. No dormía. Ahora, con este asunto del cáncer, sí me ha dejado preocupada por momentos, ¿no? Porque siempre estoy aferrada a mi Dios. Estoy con mucha fe. Porque quiero vivir, obviamente, pero siempre diciendo que se haga la voluntad de Dios. Totalmente. Entonces, sí estoy tomando pastillitas para dormir. Otra vez. Porque sí me cuesta, sí. En algún momento dijiste en una entrevista, soy adicta a las pastillas. Claro. O sea, no puedes dejarlas. O sea, incluso cuando las dejaste, te sentías un poco mal. Yo las dejé. Cuando las dejé, me costó. Porque es como que te da ese síndrome de la astinencia. Entonces, yo sentía que me moría. Ya había dejado de tomar tres, cuatro días y sentía que el mundo se me venía encima. Tenía deseos de vomitar, tenía deseos de ir al baño. Bueno, de todo. Sentía que me moría. Sentía que me moría. Ambienza te entrega a tu casa full equipo. Sí, como escuchaste, equipada. Es decir, te viene con refrigeradora, cocina, televisor y aire acondicionado. Tener tu casa y que te la den full equipo es un beneficio que solo Ambienza te lo da. Te esperamos en el kilómetro 23 y medio vía la costa todos los días desde las 9 de la mañana para que conozcas la casa de tus sueños. O puedes contactarnos al 09-630-77777. Dale ese toque especial a tus recetas con Miraflores. El sabor tradicionalmente que une a la familia. Miraflores, tradición y calidad. Y yo les voy a dar una idea espectacular para que ustedes hagan ese postre perfecto para acompañar a la Faneja en Semana Santa. Es este dulce de higo que es tan típico de Semana Santa, ¿ok? Ah, ya, pero primero va esto. Primero va la crema batida Miraflores. Aquí la tengo. ¡Una maravilla! Van a ver este postre, se van a quedar como locos y locas. Luego cogen el dulce de higos, que es típico de este tiempo. Estas nuecesitas que están caramelizadas. Eso es súper fácil. Ustedes ponen agüita en un sartén, un poquito de azúcar, le ponen las nueces y le dan vueltitas y ahí, miren, esa cámara. Caramelizan. El super postre con crema batida Miraflores para esta Semana Santa que acompañes tu Fanesca. Conviértete en un McChef con la gran variedad de hierbas, especias, sazonadoras, salsas y aderezos que McCormick te ofrece. Y disfruta de la magia, del sabor puro e intenso. Ahora, pero, ¿tu hermano de qué muere? Mi hermano le dio un cáncer de linfoma nojonski. El mismo cáncer que le dio a este niño de... ¿A Miguel Cedeño? Al niño de... Al Luis. Al Luis Antonio. Exactamente. Luis. Sí, que ahora mismo está en España y está en su tratamiento final, porque ya creo que le dieron el alta. Y mi hermano se fue en tres meses. Ya, ya. Es un cáncer sumamente agresivo. Ajá. Pero mira, Luis Antonio está como nuevo. Está como nuevo. Él tuvo la oportunidad de irse a España, ¿no? Pero todo depende del estadio que esté. Exactamente. A lo mejor él no estaba... Como un estadio avanzado. Exactamente, un estadio tan avanzado. ¿Y tu estadio, Silvana? ¿Cuál es el estadio de lo que tienes? O sea, lo que yo sé es ya me sacaron la... Me estirparon la tiroides, me sacaron todos los ganglios que tenía. Ah, ya te viste, ya pasaste por eso. Claro, ya. El 21 de noviembre me operaron. Eres una valiente hermana. Entonces, pero ahora que resulta que cuando me fui a hacer la simulación de la radioterapia, me hice un eco antes y encontraron que tenía unos ganglios inflamados. Ya. Entonces, estaba en eso. Entre el doctor que me operó, que me estirpó, el doctor jurado, la tiroides y me sacó 13 ganglios, uno de ellos tenía metástasis, con el doctor, el radiólogo. Ya. Entonces, estaba... ¿Qué se hacía? Si primero me operaban otra vez, luego venía la radio o ya vamos con la radioterapia. Entonces, se decidió por el radiólogo en Solca de que es bueno seguir con el tratamiento ya. Ya, o sea, inmediatamente, no hay que esperar. No hay que esperar. Pero no te dieron un estadio. No, no, no me han dicho. O sea, lo que se sabe es que sí me sacaron todo lo malo, pero como que volvió ahí a crecer ganglios, ¿no? Ya, ok. Hay que asegurarse. Exacto. Mira, Juan Fernando Velasco, hablando de SAICE, del presidente, el director de SAICE, presidente de SAICE, tuvo también cáncer de tiroides. Ajá. Por supuesto. Lo que pasa es que hay varios tipos de cánceres. Ya. O sea, hay cánceres que... Pero es un cáncer absolutamente compatible, Silvana. Obvio, exactamente. Pero es que yo te digo, o sea, hay varios tipos de cáncer, ¿no? El mío es un circoma medular de tiroides que es agresivo. Ya. Es el cuarto agresivo, de ahí viene uno que es más agresivo todavía, y el que yo tengo es un poco raro. Ya. Entonces, al principio se pensaba que podían darme la yodoterapia, ¿no? Sí. Que te encierren en un cuarto y tienes que estar ahí, este, suministrándote esto. Ah, ¿no vas a tener yodoterapia? No, yo no, no, no. ¿Vas a tener quimios? No, quimio no. Directo a la radioterapia. Radioterapia. O sea, no puede ser ni quimio, tiene que ser radioterapia. Ya, ya, ya. Entonces, sí. Pero la radioterapia no te afecta como la quimio. O sea, no es tan fuerte. No se te cae el pelo y esas cosas. Bueno, cuando es en la cabeza que te tienen que dar, en el cuello, sí se te cae el cabello. Ya. A unos, a otros no. Claro. Entonces, espero que a mí no se me caiga, ¿no? No, o sea, yo creo que tú tienes que verlo como un cáncer que es totalmente compatible. Ahorita. Claro. Es que ahorita todos los adelantos médicos están para salir adelante con el cáncer de tiroides. Claro, claro, con la fe puesta en Dios. Puesta en Dios y en los médicos. ¿Quién es tu médico? El doctor, el que me operó, es el doctor jurado. Ya. La doctora Jagual es la oncóloga. Ya. Y el doctor Eugenio, porque son varios médicos. Ah, pucha, tiene todo un coro de médico. Sí, 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 sí. Claro, claro, porque así es, ¿no? También está el médico especialista de la tiroides. Que con él tengo en días posteriores una cita. Claro. También está la nutricionista. Pero está súper bien. Bueno, aparte te cortaste el estómago, ¿no? Te hiciste el bypass. Claro. Hace tiempo. Eso, claro, hace como 14 años atrás. Ya. Y todavía sigue flaca. Sigo flaca y he bajado 5 libras. Estoy un poquito recuperando porque ya la nutricionista me dijo, usted no puede bajar de peso. O sea, lo que viene es fuerte. Entonces usted va a llegar un momento que no va a poder tragar. Ya. ¿No? Los alimentos. Ajá. Entonces, a lo mejor va a bajar de peso mucho y no nos conviene. Claro. Me mando proteínas y todo eso. Como en los niños, ¿no? Exactamente. Que no se adelgace la bebé porque si no le viene una gripe y me la pone flaca. Claro. Y yo subí una librita. Ah, una librita. Ajá. Sí, sí, sí. Uy, pero tú también tenías hipotiroide en una época. Claro. Que eres hipotiroidea, ¿no? No, hipotiroidismo. Claro. O sea, yo he sufrido de eso 20 años. Mira. Es por esto que yo me hice la manga gástrica. Porque yo subía, tenía tendencia a subir de peso, obviamente. Ya, ya, ya. El agua me engordaba. Entonces estaba calizada. O sea, esa tiroidea estaba como peleando, ¿no? Exactamente. Estaba yo muy cansada de hacer todo el tiempo dieta. Claro, claro. Y por eso decidí hacerme la manga gástrica porque me dijeron que iban los niveles a bajar. Con ese problema del hipotiroidismo, tú se te cae el cabello, se te reseca la piel, eres lenta mentalmente, te cansas mucho. Ya. Entonces, igual. ¿Y cómo hacías para tus shows? Igual. O sea, yo creo que todo está en la mente. Todo está en la mente. Ahora me canso un poquito más porque, obviamente, no tengo la tiroides. O sea, que eso es un horario tan importante en el cuerpo humano. Claro, total. Que te rige el cuerpo humano, las hormonas y todo. Exactamente. Oye, nena, ¿cuánto llegaste a cobrar por un show? Cuando Silvana estaba arrasando por todo, que tenías a todos los hombres que se morían por ti. Fran Vargas se moría por ti, no sé quién me lo dijo. Bueno, o sea, que todo el mundo se moría por ti. O sea, ¿cuánto llegaste a cobrar por un show? Bueno, en Sucres, porque, bueno, empecé a tener muchas presentaciones en el 87, 86, que es cuando me dieron el disco de oro también por la canción Volver a Comenzar. ¿Cómo es esa canción? No volveré a querer una palabra, una palabra de amor. Toda esta historia me destroza el alma y me enferma el corazón. Esta canción ayer la cantó Mar Renón. Sigue cantando, ñaña. Oye, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Tan solo preciso tiempo para volver a comenzar. Me bastó un poco de tiempo. Ay, no más, que ya no me da el todo. Oye, tú eres la gallina de los huevos de oro para todas las parejas que tuviste. Porque, dios mío, encontré aquí, o sea, encontré la gallina de los huevos de oro. Porque con esa voz, con esa estampa, con esa actitud, o sea, realmente, ¿tú muchas veces te sentiste utilizada? Este, bueno, por mucha gente. Por mucha gente. Sí, sí, sí. ¿Y no lo podías detectar a tiempo? Este, no hablemos. No quieres, no quieres. No quiero hablar. De eso no quieres. Te lo respeto, reina, te lo respeto. Sí, sí, sí. Pero en la vida sí es importante detectar, porque le pasa a cualquiera. Es importante detectar en qué momento estoy siendo utilizada. Que puede ser, él me puede estar utilizando, ella, él. O sea, tienes que saberlo detectar. Y en la carrera artística es, son gajes del oficio. Son gajes del oficio. ¿Cómo los manejabas? Bueno, o sea, siempre fui una mujer confiada. Ajá. Siempre confiada. Sí, muy confiada. Entonces nunca confié. Entregabas todo. Exacto, entregabas todo. Las finanzas. Exactamente. Apuesto que traigaste hasta la firma de tu chequera. Silvana, te mato. Bueno, ya sigue, ya. Y entonces confiada. Bueno, hablemos, 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 hablemos de la confianza. Hablemos de la confianza. Está muy confiada. Y de eso te arrepientes. Pero, pero pagaban mucho. Sí, claro. Mira, en ese tiempo, cuando recién empezaba, por decirte, cambiando luego de Sucres a dólares, sí quiero unos 3.000 dólares. Ya. Que es lo que he seguido cobrando, ¿no? Ah, nunca has bajado tarifa. No, o sea. Ni cuando llegó Bad Bunny. O sea, qué digo. O sea, ese Bad Bunny, Dios mío. Hubo un tiempo en que había que entender de la situación por el asunto del COVID y había que bajarse de prensa. Obviamente. O sea, nos quedamos los artistas sin trabajo. Yo creo que uno de los más lesionados, todo el mundo ha sido lesionado, pero uno de los más lesionados es el gremio de los artistas. No hay duda. No hay duda. Claro. Porque imagínate, ahorita mismo el espectáculo es nulo, ¿no? Porque ahorita estamos en el toque de queda, o no sé cómo se llama, por lo que estamos ahorita pasando. Por la cuestión de la inseguridad del país. Entonces ha habido que bajarse el valor, sí. Pero tú me imagino que sabes cómo manejar tu dinero, porque realmente tienes las posibilidades para enfrentar esta operación o podemos pensar en algo más, cómo podamos colaborar. A ver, ¿qué te puedo decir? Gracias a Dios. Porque es importante, para el público lo suepa. Tengo una casa que en esos primeros años, que es lo único que tengo, tengo una casa que en el año 86 empecé a construir y de los alquileres, está a nombre de mis hijos, ¿no? Porque ya lo puse a nombre de mis hijos, ya no tengo nada, pero ellos saben que ese dinero es mío, ¿no? Entonces ellos lo respetan y con eso sobrevivo. Claro. Y ahorita con el asunto que estoy pasando, imagínate que hay un grupo de amigas, entre ellas la dueña de la clínica Panamericana, que yo te estaba comentando, la esposa del doctor Ricardo Vargas también, el doctor Ricardo Vargas también, han hecho un grupo lindo, tengo una amiga desde la niña, se llama Margarita Jara, ella también, mi primera maquilladora que se llama, es colombiana, Albandeli Barrera. Mira tú. Ellos se han juntado y van a hacer eventos, ¿no? Como para recaudar fondos y ayudarme. Es hermoso. Ya tenemos una cirugía a la nariz, que lo da el doctor Ricardo Vargas. ¿Y cómo podemos acceder a ello? Hay una joyita que está dando también la joyería Martita. Ah, divino. Este, y muchas cosas, electrodomésticos, mucho valor. Entonces, este. Que nada más se caiga, por favor. Que nada más se caiga. Tú viste otro ruido. Hermana linda, ya tengo miedo, ya basta. Caray, Dios mío, que nada más se caiga. Dile a mi, dile a tu mami que ya que no vas a ir al radio. Bueno ya, entonces, ¿en qué estamos? Entonces, ¿dónde podemos entrar o verla, poder colaborar? Ya, más adelante lo voy a publicar en mis redes, exactamente. Pero deberías pasarle a todos los artistas animadores y toda la gente de Fernando por interno. Exacto, también. O sea, todo eso van a ser, mis amigas también han conseguido ya muchas cosas, muchas cosas para la rifa que va a tener diferentes precios, ¿no? Claro. Según, por ejemplo, la cirugía de la nariz, me parece que va a estar eso, creo que una lavadora, una, ¿cómo se llama? Alexa. Ya, una Alexa. Sí, también. De la que tú hablas. Hola Alexa, esa, esa. Esa, esa, esa. Ya, ya, ya. Entonces, algunos, la joya también es joyería Martita. Ya. Entonces, va a tener, creo que, le han puesto, creo ellos, no sé, hay que todavía conversarlo porque eso me estaban, primero me resistí, ¿no? Me resistí a eso, pero yo creo que es un apoyo lindo. Sí. Un apoyo muy bonito de mis amigos. Al principio sí, porque yo dije, no. Y tú eres delicadísima. Exacto. O sea, tú vas a los lugares, no pides ni agua. O sea, esta mujer, yo la he invitado mil veces de entrevistas y cero divismo, lo único, que no le toquen las cosas que ella no quiere hablar y que no le jalen el pelo para ver si es peluca. Sí, porque ya lo hiciste. Ya, ya. Se resintió conmigo como cinco años. No, nunca me resentí. Pero sí, me pegaste tremenda alada, me quería sacar la peluca y eso fue hace como unos, ¿qué? Unos 25 o 30 años atrás. Y después la gente dice que ahorita estoy terrible, era peor. Ya. Entonces, hay otra, otra. Mira, y jálámelo a mí ahorita que yo sí tengo una peluquita. No sé, tengo. No sé, no sé, no sé, no sé. Es muy delicada. Ambienza, te entrega a tu casa full equipo. Sí, como escuchaste, equipada. Es decir, te viene con refrigeradora, cocina, televisor y aire acondicionado. Tener tu casa y que te la den full equipo es un beneficio que solo Ambienza te lo da. Te esperamos en el kilómetro 23 y medio vía la costa todos los días desde las 9 de la mañana para que conozcas la casa de tus sueños. O puedes contactarnos al 09630-77777. Prepare comidas deliciosas en poco tiempo. Ya sabes, da vida a tus recetas favoritas y descubre lo simple que es cocinar gracias a nuestros electromenores Watson. Productos de alta calidad, tecnología y eficiencia pensados para tu comodidad. Así que atrévete a probar lo simple que es cocinar con Watson. Salud con mi cafecito de mi cafetera Watson. Videos y pastas para todos los gustos, saludables, rendidoras y económicas. Así que no se pegan ni se hacen masa, porque Oriental de fideos y pastas sabe más y por eso sabe mejor. Oriental, la tradición del buen comer. Y les cuento que hoy estaba grabando a full, así que yo con mi rapidito Oriental le echo los aderezos. Aquí está, miren, está calientito. Esto se lo ponen en el microondas o se lo ponen en agua, como ustedes quieran. Ya está, rapidito, rapidito. Yo siempre me recuerdo en los rapiditos con mi hijo Ricky que él, mami, ¿compraste rapiditos? Y yo, sí, mi amor, hay rapiditos. Por supuesto que es rapidito. Entonces tú mezclas, coge todo el sabor, todo el sabor riquísimo de los aderezos y ahí está. Enrique se lo comió hasta cruz. ¿Cómo son los chicos? ¡Ay! ¡Ay! ¡Cosa más rica! ¡Ay! 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 Yo creo que te conozco, Silvana, pues yo sí puedo apreciarme de que te conozco. No como, no íntimamente ni nada, pero sí te he visto en muchas circunstancias. Y tú eres sumamente delicada, tú no eres atrevida, tú no eres azarosa, tú no eres así hecha la chévere, no. Yo soy ella de familia. Mira, te voy a contar algo. Mi madre siempre me decía que mi papá vivíamos en Bucay. Bueno, yo nací por esas cosas de la vida en Milagro. Ellos fueron a vivir por trabajo de mi padre dos años o tres años en Milagro. Paréntesis, es con madre de Lorena Bobbis. Sí. Oye, ¿dónde está Lorena? No lo sé, ni hablo con ella. No, no, no. El Peña apareció en algún momento. No, 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 no. El Peña apareció. Oye. Es que no lo sé, la verdad es que yo... Veamos el reportaje. Yo creo que sí apareció y se lo pusieron. Se lo pusieron. Dime que no han dado ganas de también cortarle el pene a otros. No, yo creo que ese es un acto de violencia. No, no, no. Déjame acomodarme porque se ve una chiche más que otra. Totalmente. ¿Qué te estás arreglando, qué te estás arreglando? Sí, para que se vea un poquito. Ay, qué bella. Pero, a ver, pero tú nunca has mostrado mucho. Eso es lo que tengo en mis notas. Ajá. Pero sí has mostrado. Sí, sí he mostrado. Claro. Mostrar las piernas, me pongo los besitos también acá rebajaditos. Todavía, pues, esas patazas. Ajá. Claro, claro, como las tuyas. Sí, no, pero las tuyas son mejores. Oye, Reina, bueno, entonces tú naciste en Milagro y tú decías que... Ya, y se volvieron... O sea, la casa de mis padres siempre estuvo en Bucay. Es una casa que mi papá mismo la construyó. Se fueron a trabajar porque mi papá siempre era ingeniero mecánico y entonces hacía instalaciones eléctricas. Él fue el primero que generó energía eléctrica en Payatanga, por ejemplo. Ok. Por eso que ir a Payatanga y vas tanto. ¿O qué? ¿Tú siempre vas a Payatanga o no? No, de pasadita nada. Ah, ya, ok. Tengo presentaciones que van a Bambato y todo eso. Entonces, se trasladaron a una casa de una familia de nosotros, Milagro, de una tía mía. Ahí nací yo. Y regresamos otra vez ya con tres hijos. Mis padres, pues, ¿no? ¿Ya? No, con cuatro hijos, porque se fueron con tres hijos. Y ya, pues, ya había nacido. Regresamos a Bucay. Y en Bucay yo ya era famosa. No te querías. Me decían la lucerita de Bucay. No, joder. Perdón, perdón. Obvio, obvio. ¿En serio? Claro. ¿Y cuántos años tenías? Yo tenía cinco años cuando me escapé de la casa, pues, para ir a la radio, Radio Oasis, ¿ya? Ah. Entonces, mi mamá no quería que cante. Para nada. Entonces, bueno, pero yo me iba escondida con una amiga de afrenta que ella me decía, yo te voy a ver, vamos, vamos, te llevo a la radio. Siempre de las alcahuetas, claro. Se daba cuenta cuando yo ya estaba cantando en la radio. Entonces, me iba a ver y, bueno, ya como ella se dio cuenta que es lo que yo amaba y me gustaba, había un espejo grande en la sala de mi casa. Y yo me ponía y posaba y cantaba y todo. Bueno, siempre así. Claro. Entonces, decidió apoyarme ya. Cuando ya nos vinimos, entonces, en Bucay, cuando hacían presentaciones por las festividades del pueblo, llevaban artistas de otras partes, siempre estaba ahí Silvana, la lucerito de Bucay, cantando. No te creas, cinco años. Cinco años. ¿Y cuál era tu repertorio? Música ecuatoriana. Por ejemplo, porque bals también hiciste en el cristal. Claro, claro. Por ejemplo, ¿qué cantabas? La primera canción que canté se llamaba Cruel Destino, ¿no? Porque todos los pasillos son así como medio nostalgia, obsoleta. Claro, claro. Dice, a ver, déjame a ver si me acuerdo. Has marchitado la flor de mi ilusión. Has destrozado mi pobre corazón. Ay, qué bonito. Y eso, la gente, y tú así como que fueras una grande y estabas con el corazón marchitado. Pero, por supuesto. Pero porque eres actriz. Exactamente. Porque finalmente también eres actriz. Claro, claro. Y empezaste en La Mano. De un grupo de teatro. No. ¿No te acuerdas? No, no. No, en La Mano, no. No, y esa mano que nos dieron a nosotros. Es que no me acuerdo, lo mejor puede ser. Sí, puede ser. Bueno, cuando ya nos vinimos a vivir acá, a Guayaquil, lo primero que hizo mi madre fue llevarme a la escuela, a los programas de televisión. ¿Tu mamá? Claro, me llevó a TC, había un programa que se llama Panorama Infantil, con Mamertito y Frejolito. Yo me acuerdo. ¿Te acuerdas? Nadie más se acuerda. Nadie más se acuerda. Mi leña y el ceporra. Ahí yo cantaba. Y mi madre también me puso en la escuela de ballet. Por eso es que cuando yo canto, mi movimiento con las manos, porque esta es la posición, no enfoque mucho en la mano, porque ya, bueno, ya. Cuando tuviste bursitis también, ¿ya se te fue la bursitis? Sí, ya se me fue. Tú pasas de todo, ñaña. Dos años con la bursitis y tendinitis, que es una cosa. Entonces, la posición de la mano, entonces, yo siempre que canto, pues hago mi movimiento con la mano, ¿no? Ya, ok. Porque, bueno, estudié cinco años de ballet clásico. Luego formé parte del ballet folclórico, porque cuando estaba en quinto año, había tenido una maestra, se llamaba Nora Guerrero. No sé si vive o no vive, pero ella me decía, estás gorda. Yo tenía 14 años o 15 años. Estás gorda, deberías de salirte de aquí. Y yo, de verdad, que era delgada. Yo me acuerdo que era delgada en esa edad. Pero ella me decía, me asustó tanto que me retiré del ballet. ¿No te crees eso? Sí, que era el director del ballet clásico. Tenía su ballet folclórico. Y me dice, Silvana, quisiera que formes parte del ballet. Así que fui y formé parte del ballet. ¿Y cómo te vio Jorge Córdoba? Porque Jorge fue mi maestro. Ya, o sea, estaba rondando por ahí. Claro, todos mis maestros me adoraban, los de ballet clásico. Liz Ramírez fue mi primera maestra, tremenda bailarina. Gonzalo Marín también. ¿Y Nora Córdoba era flaca o gorda? Nora Guerrero tenía un cuerpo bellísimo. ¿No era chiquita? No, no, no era guerrero. ¿No era guerrero? No era guerrero. Tenía un cuerpo y era tremenda bailarina. Pero no sé, parece que yo le caí mal. Y de ahí es que salí y no me gradué como balletista clásica. Para eso iba. Y a mi madre también le ha gustado todo lo que es arte. Por eso es que me apoyó ya después. Al principio no quería porque decían, uy, las artistas hablan, que no mamita, que bueno. Ella ya decidió apoyarme con todas las fuerzas. Así es que... Porque te elevas de las manos, pues Silvana. Porque tú querías y querías y querías. Sí, exacto, exacto. O sea, si no estoy con ella en eso, se me va. Ah, claro. Y por eso es que mi mamita también me puso en el ballet. O sea, a ella le agradezco todo eso. Claro. Bueno, pero de todas maneras fue grande tu mamá para ti. ¿Y tu papá te vio grande? ¿Te vio triunfar? No, mi papito falleció cuando yo tenía cinco años. Todavía no iba a la radio. Yo creo que eso, la muerte de mi padre, generó en mí mucha nostalgia. Yo lloraba, yo recuerdo cuando ya vinimos a vivir acá, yo lloraba mucho cantando y me acordaba de mi padre. Entonces yo creo que quizás por eso también me volqué a cantar así con esa inspiración que siempre lo he hecho, sintiendo. Porque yo creo que un artista tiene que sentir para poder transmitir lo que está diciendo, lo que está cantando. ¿Qué tal con Carlos Armando Romero Rodas, que era realmente el rey de la radio? Era como el dueño de TikTok y de Instagram. Armando me ha apoyado como no tienes idea. Claro, yo participé en la Estrella Cristal. Armando. ¿Pero que estás en tercer lugar? Quedé en tercer lugar para sacar al artista provincial. Ya. Quedé en tercer lugar. Y en ese año ganó Anita Lucía Probaño. Ah, no te creo. Claro. Y Gustavo Olquevaras, le encantaba mi voz y él fue que me llevó a Emporio Musical, que también después era IFESA, ahí mismo quedaba. Y me hicieron la prueba y ahí grabé dos canciones inéditos, que al momento te lo voy a pasar. Porque recién recuperé a alguien en la sierra, tenía ese disco cuando yo tenía 15 años. Un fan, un fan, te dijo, lo tengo, no te creo. Sí, exactamente. Entonces, tantos años buscando mi primer disco, lo encontré. Y tengo una voz de niña, obviamente. Este, ese disco fue un... De virgen. Un sencillo, exacto. Un sencillo, este, de, tenía un pasillo, un pasillo y un vals. Ya, ok, un pasillo y un vals. Y el vals, ¿qué vals era el que tú cantabas? Y sincrué el juramento de no volver a amar, de no entregar jamás a ninguna mujer este fiel corazón. Y sincrué el juramento del que me arrepentí, jamás yo presentí que volviera a sentir amor por un querer. ¡Ay, qué venerado! Oye, Silvana, tú siempre exitosa, ¿no? Y, ¿por qué, en qué momento tú dices, a ver, voy a dejar a mi mamá y voy a hacer mi vida? ¿En qué momento lo decides? ¿Y por qué lo decides? ¿Por qué lo decido? A ver, tuve mi primer hijo, jovencita. Yo estaba estudiando periodista. ¿Cuántos años? Tenía 18 años cuando me embaracé. Entonces, mi madre y mis hermanos no lo podían creer, casi me matan, casi matan al papá de mis hijos. Pero lo digo de una manera simbólica, no es que lo iban a hacer, pero ellos lo que querían era que yo me case. Y lo tuve jovencita. Nuevamente nació mi hijo, volví a la universidad y estudié un año más. Y luego ya me dediqué de lleno a la música. Y cuando tú supiste que estabas embarazada, ¿cómo te sentiste? No, yo estaba feliz. ¡Ah! Obviamente. Tú siempre has sido madre primero que todo. Por favor. Mira, eres de 18. Mi primer embarazo, mi primer embarazo y mi hijo nació, pese a lo que diga la gente, me enfrenté a mi familia porque no fue fácil. Le decía, Dios mío, ¿en qué momento lo digo? ¿En qué momento lo hago? Ya más o menos le dije a mi mamá cuando yo tenía casi tres meses. Claro. Entonces, pero yo le eché por mi hijo. Yo tenía que tener a mi hijo porque... Pero estabas bien rechita. Bueno, él también esperó a que yo cumpla 18 años porque sabía lo que se le venía. Ah, claro. Nico Hugo. Claro, claro, claro. Así fue así. Descubriste un nuevo mundo. Claro. Y ese es tu hijo, Beto. Ese es mi hijo, Dani. Dani. Dani es el mayor. Dani, que es el guitarrista también, ¿no? Claro. Y es tremendo guitarrista mi hijo. Este es el guitarrista de los ángeles negros. Y luego viene mi negrito, que también canta, pero nunca se decidió el muchacho. Porque con tremenda pinta, imagínate, tremendo éxito que hubiese tenido. Beto, el menor. El menor. O sea, ¿qué Dani cuantos años tiene? Casi... Dani tiene 45 años. ¿Tienes un hijo de 45 años? Claro. Y mi otro hijo tiene 40. Claro. Mi negrito, Beto. Claro. Y ha estado siempre junto a ti. No tomes, te vas a la radioterapia, deja ahí eso. Le estoy diciendo a esta chica, no hace caso. Pues Dios mío, un poquito, un poquito, un traguito. Ya, está bien. Vamos en el corte porque tenemos que hacer... ¿Qué vas a hacer de cocinar, de comida? Que tengo hambre. Hay una ensalada deliciosa, que es la que siempre preparo para mí. Ok, perfecto. Vamos entonces al corte comercial o de ensalada, que por los ingredientes no me va a gustar. Muy bien, tética. Ya regresamos con Silvana Ibarra. ¿Quisen ustedes que su mamá se vuelva a casar? Ya saldrá completamente sana conforme a tu voluntad sea, señor amado. Cocinemos con Mariela. Con el auspicio de Miraflores Ecuador, Madcormick Ecuador, Mundo Ambienza, Gestor Inmobiliario, Oriental Industria Alimenticia y Porque Cocinar es Simple con Waxon.